Ahora bien, ahora tenemos una pregunta que nos ha llegado de Keisha Rogers, que sé que tiene mucha experiencia peleando en contra de esta gente que defiende los derechos de los estados en Texas. Ella es candidata al Senado en el estado de Texas, es demócrata en la elección de desempate demócrata que va a ser este martes dos semanas. Su pregunta es la siguiente. Hola, Lynn. Yo he estado viajando por todo Texas con mi campaña senatorial, ahora estoy en el sur de Texas. Es muy claro que estamos vergando con una población que ha sido aplastada con una mentalidad esclavista que proviene de que siguen residiendo en la hacienda de los Bush y siguen pensando que solamente las soluciones locales pueden resolver la crisis y los problemas que enfrentamos, como la sequía tremenda que golpea a Texas, el desempleo y escasez de alimentos, para nombrar solamente unos cuantos. En todas mis discusiones con la población, con los medios de comunicación y con diferentes grupos políticos en todo el estado, yo he atacado fuertemente la mentalidad de los derechos de los estados y la idea de las llamadas soluciones locales porque son un fracaso. Y he desafiado a la gente para que piensen en grande. Necesitamos una misión nacional, una misión que tenga como la ciencia, como el impulsor del país y la economía. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cómo seguimos liberando a la gente de esta mentalidad de esclavo que los medios mentirosos promueven y un sistema político que ha aplastado a la población hasta la desesperación para que la gente más bien contemple ideas y soluciones de interés nacional? ¿Cómo logramos que la gente se libere de la esclavitud que les impone una continuidad de la capitulación a candidatos que no sirven para nada, que van en contra de sus verdaderos intereses? Hay ciertas complicaciones en enfocarnos en este problema. Cuando hablamos de la disponibilidad y la capacidad de aquellos que solamente quieren seguir la corriente. Ahora, hemos llegado al momento como está sucediendo en Texas y California y ha estado afectando a la mayoría de los estados del sur de los Estados Unidos. Existe una sequía en proceso que, según todos los pronósticos, puede seguir por varias generaciones o más allá. En el transcurso del cual, de cuya tendencia tenemos que Texas y otros estados como California, y la mayor parte del área de esos estados, ya no van a poder ser habitable por las personas. Los sistemas de agua se van a agotar, se va a desertificar, los abastos de agua se van a acabar, y por lo tanto, enfrentamos la mayor amenaza, que es una amenaza nacional, producto del ciclo solar que ha llegado a uno de sus momentos peores. Vamos a tener que movilizar a los Estados Unidos para que se cree un sistema de manejo de agua que nos posibilite coger parte del agua que está flotando ahí en las partes altas de la atmósfera y dirigir el flujo de esa agua hacia áreas en donde se deposite en forma de lluvia. Recientemente hemos trabajado en esto en varias décadas. El programa se llama NAWAPA, el sistema hidráulico de Norteamérica, y esto hubiera trabajado. Extraer agua desde Alaska hacia los estados del sur y California, la división del trabajo hubiera sido producir agua y producir alimentos. Con el sistema se puede obtener agua, pero no se puede producir alimentos sin agua. Si tenemos agua en las áreas del sur y tenemos las semillas, en realidad se pudiera producir un crecimiento del territorio, se aumentaría el territorio irrigable y se produciría alimento. Y en la historia reciente, en Texas y en California y en otros estados relevantes del sur de los Estados Unidos, esta es la única solución hasta ahora porque la desertificación del estado de Texas y de California y otros estados se van a acelerar. Las cosas van a empeorar de una forma acelerada. Si ahora enfrentamos este problema, el cual es un problema bastante claro, pero que tiene cierto remedio. Nuestro trabajo es movilizarnos en varias partes, de varias formas, para poder aumentar la irrigación, el sistema de irrigación de las cosechas, de las siembras, cerrar todo tipo de fracking, todo tipo de resquebrantamiento hidráulico. Para empezar, tenemos que clausurar todo tipo de fracking en el sur de los Estados Unidos y en México. Se tiene que hacer de otra forma, no se pueden resolver los problemas. No más fracking. Hay que cerrarlo ahorita mismo. No me importan cuáles sean los acuerdos, hay que clausurarlo. No fracking, ni aquí ni en Europa. El fracking es algo muy estúpido. El fracking se produjo como alternativa a la energía termonuclear. Si volvemos a la energía termonuclear, no vamos a tener el problema del fracking. Lo que tenemos que hacer con nuestra comunidad científica es que, en realidad, desde lo que sucedió a principios del siglo XX, cuando nos movimos, cuando cancelamos la ciencia, cuando eliminamos la ciencia, ¿a favor de qué? De las matemáticas. Así que tenemos gente, actualmente, que se consideran científicos que tratan de practicar la ciencia, pero que no tienen una competencia sobre lo que es la ciencia como tal. Tienen cierto entrenamiento entre lo que tienen que hacer, ciertas técnicas sobre procedimientos matemáticos, sobre computadoras, sobre máquinas, pero las computadoras no tienen inteligencia. La inteligencia reside solo en la existencia humana, en la mente humana. Y la mente humana funciona como los poderes no éticos. La humanidad es diferente de cualquier otra especie. La humanidad no es una especie animal. El ser humano, en realidad, es… Ningún animal sobre este planeta es capaz de producir sus propios alimentos. Así que el punto es que la humanidad tiene el poder, la voluntad, tiene el poder de la química. Lo que… La edificación de… La tabla de elementos, lo que significa, en esencia, es que la humanidad, ha aumentado su capacidad de control sobre las tablas de los elementos. Esta es la versión serpinta. Simplista, tiene una implicación mayor, superior, pero esto sería el principio. Hay un principio de química que le da a la humanidad por cápita y por unidad, un poder para aumentar su poder sobre la sociedad y sobre el territorio. Somos… Podemos cocinar nuestros alimentos, podemos usar el fuego de manera superior, dejamos de quemar carbón, descubrimos elementos químicos que mejoraron todo el proceso para fabricar herramientas, que fueron necesarios para que la humanidad mejorara. Ningún animal puede realizar esto. Esto significa que el principio de fuego como tal… La idea del fuego no es ciencia, no da los medios de que la humanidad progrese. El descubrimiento de los principios de la química, por ejemplo, que es una categoría química conveniente. Ahora, vamos a la fusión termonuclear y después vamos hacia otra que se puede llamar la química superior. La humanidad tiene la capacidad de controlar, salir y conquistar la luna. Tiene la capacidad de defender la tierra en contra de los asteroides y otras cosas que nos afectan. Tiene la capacidad de afectar la producción. Tiene la capacidad de aumentar la producción per cápita de una forma que nunca existió anteriormente la humanidad. Simplemente tenemos que respirar y entrenar a los jóvenes para que adquieran estos conocimientos. Estos conocimientos no son prácticos. Son descubrimientos de… Son descubrimientos. Arquímedes no era más que un mecánico. Aristófanes era un científico. Esa es la diferencia. Simplemente no podía resolver el problema del círculo de Arquímedes. Pero, por otro lado, el descubrimiento de principios que definen los principios de toda la ciencia moderna. Así que tenemos que darnos cuenta que la política verde, la política de cero crecimiento, en realidad no es más que una estafa. De gente lavada de gente lavada de cerebro, que siguen los dictados, los dictados que le dan idiotas, que se creen profesores, que se creen políticos. No son más que idiotas que no se corresponden al principio humano. Se autoyaman prácticos porque no pueden pensar. Gracias. Gracias.